Alzo mi globo aquí para brindar por ti y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, feliz Navidad, vuelve al hogar. La Navidad la representamos en la corona del viento con la velita blanca. Es la blanca Navidad, la alegre Navidad, la ternura, el amor, la bondad, la misericordia de Dios que se encarna en nuestra naturaleza humana. Navidad nos recuerda que Dios ha querido venir para compartir con nosotros nuestra condición, nuestra vida, nuestro caminar, nuestra naturaleza, para decirnos que Él nos ama, que somos sus hijos, que no caminamos solos, que no estamos solos, que en medio de todo lo que tenemos que vivir y todo lo que acontece en el mundo, en la humanidad Dios nunca abandona a sus hijos, nunca abandona a su iglesia, nunca abandona a su pueblo. La Navidad es el momento para volvernos a encontrar, para reunirnos en familia, para abrazarnos, para renovar la fe y la confianza en Dios. Navidad es para recuperar la alegría, la esperanza, el optimismo, la confianza en Dios. Que la Navidad de este año 2021 signifique para nosotros también el clamor que hacemos y elevamos para que el Señor nos ayude a superar los miedos, nos ayude a superar el mal, el pecado, todo lo que nos tiene a veces de pronto tan divididos, tan acobardados, que escuchándolos, contemplándolos, amándolos, acogiéndolos, siguiéndolos, podamos tener vida, vida, la vida que Él vino a traernos. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, nos conceda los dones de la paz y el amor de Dios. Una feliz Navidad, que el Señor nazca en el alma y en el corazón de todos nosotros. Feliz Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad.